Puedo decir, Esther, ¿por qué no quieres saber? Solo danos una pista. ¡Esther, lo vas a arruinar! Pero si no me gusta el final, no quiero perder el tiempo leyendo. ¿La chica en el libro? ¿Sí? ¿Y el chico en el libro? ¿Sí? Ellos... ¿Sí? En el libro, ellos se enamoran. ¿Ellos se enamoran? Suena romántico. Entonces es... ¿Enamorarse de un chico? No hay nada más desagradable que eso. Me gustan las historias de amor. ¡Tonterías! ¿Comienza con amor a primera vista? ¡Eso es imposible! Hola a todos. Él es Carlos. Y nos visita desde las tierras lejanas. Hola, mi nombre es Tiburina. Soy Pulpina. Gusto en conocerte. Y tú eres... Tu nombre. ¿Quién dices que eres? ¿Yo? Soy Esther. Ese es mi nombre. Esther. Bien. ¿Te agrada... el reino de los tiburones, Carlos? Quizás. ¿Y te diviertes aquí? Más o menos. ¡Vamos! ¡A mi habitación! ¿Y qué hay? No hay chicas. Me parece bien. ¡Adiós, Carlos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿No es simpático? Acabamos de conocerlo. Sí, pero algunos pueden saberlo desde el momento en que se conoce.